¡Alzaos, hermanos, y destruid a nuestros enemigos! Naxanar fue un pequeño revés. Con el poder de Lorbe, Paranar se vincará. ¿Es ahora el poder de los caídos tú? ¿Es ahora el poder de los caídos tú? ¿Es ahora el poder de los caídos tú? Durante el poder de los caídos tú? ¿Es ahora el poder de los caídos tú? ¡En fin da felicidad! Un poder tan maravilloso, enorme caído oscuro me ha vuelto invencible. La cena está servida. Eras una amenaza. ¿Ves ahora el poder de los caídos oscuro? El poder de los caídos. en la muerte. Disfrutad del dolor. Marcelo conakerés Lyrica. Priver la muerte! Perseoles chap Ki porque vinculas. Sabienatsu? Surias de la muerte! Elfer BREZcAncá Siempre de la muerte! RACIÓN Detrae-se 똑같 nun. Tel-de-se Reina, se acercan.